Ya se hayan olvidado de él, aquí estoy yo para recordarles que el caso Dani Alves sigue abierto, vivito y coleando. Recuerden, estamos hablando de ese futbolista brasileño que un 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Chuton de Barcelona casi, casi firma, no voy a decir su sentencia de muerte o sí, al menos su sentencia de muerte social. Después de que la supuesta víctima interpusiera la denuncia, el que fuera lateral derecho del Barça y del Sevilla ingresó en la prisión de Brianz II el 20 de enero de 2023. Apenas unos meses después, les recuerdo que todo esto tiene que ver con una muchacha que denunció al futbolista por haber sido violada en la célebre discoteca de Barcelona. Desde entonces, Dani Alves ha permanecido entre rejas en un periodo de tiempo en el que no ha cesado de aparecer noticias a su alrededor. Y estos días hemos conocido que el caso podría dar un giro. El futbolista prescinde del reputado penalista Cristóbal Martel y cambia de abogado antes del juicio tras las repetidas peticiones de libertad condicional que le han ido siendo denegadas y afronta un nuevo cambio en su defensa. Así que hoy les vamos a hablar aquí, en la huella del crimen y a propósito de esta noticia de actualidad de cómo fue la última noche de Dani Alves en esa discoteca, en la discoteca Shutton. De cómo, por cierto, defendía en un principio el futbolista su inocencia. Estuve bailando ahí un rato, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Y también, por supuesto, de las declaraciones de la joven, de la mujer, que le acusa de violación. Se me acercó y me dijo, ¿es que no sabes quién soy? Y yo, no. Me dijo, me llamo Dani y me dice, juego a la petanca en Hospitalet. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé, ¿y si me pone algo en la bebida y si le hace algo a mi amiga? Pensé de todo en muy poco rato. ¿Él le llama? Yo recuerdo que él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima, no sé si voy. Y me dijo, pues bueno, no pasa nada. Y me hizo el gesto de, vete y ya está. ¿Y cuando le decía de ir a un sitio, le explicaba qué sitio era? No, no. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. ¿Y dónde pensaba usted que iba? Yo en este momento dije, seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de discoteca. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy, muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos. Y allí yo ya creo que en este momento empezó mi shock. No entendía nada. Hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta. No sé si le puso seguro. Y también nos vamos a ocupar de la posición que tienen las exmujeres del futbolista. También nos acercaremos a un cambio radical de las declaraciones del futbolista de yo no conozco a esta señorita, así conozco a la señorita. Pero todo lo que ocurrió en los aseos de la mencionada discoteca fue sexo consentido. Todo lo que allí sucedió tenía que ver con algo consentido por ambas partes. Y además hay pruebas de ADN que han confirmado que Dani Alves mintió en su tercera versión del suceso. Las muestras biológicas halladas en la cavidad vaginal de la víctima pertenecen al futbolista. Los mozos de escuadra han obtenido muestras de semen de otras tres ubicaciones. En el suelo del baño, en la ropa interior y en el vestido que llevaba la joven la noche de la agresión sexual. Todas coinciden con el ADN de Alves. El futbolista brasileño permanece en un módulo para agresores sexuales de la cárcel de Brians 2 a unos 40 kilómetros de Barcelona. Ahora el tribunal deberá decidir si dejan libertad con medidas cautelares al jugador. Hablaremos también de cómo está siendo la vida del jugador en prisión cuando dentro de nada estará a punto de cumplirse un año, casi el último día del año. Unas navidades, intuyo, intuimos verdad que difícilmente va a olvidar el futbolista. También les comentaremos cómo son las visitas de la expareja del futbolista en prisión durante todo este tiempo. De cuándo será el juicio y de finalmente qué va a pasar con ese cambio de abogados. Porque hoy, si no nos falta algo en el estudio, precisamente son abogados. Esto es la huella del crimen. Y para cumplir con los objetivos, con los compromisos que acabo de adquirir con todos ustedes, pues necesito un buen equipo. El que hoy me acompaña, Fernando Fanego, él es abogado de Responsabilidad Civil. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María José. Como siempre, encantado de tenerte por aquí. Un gustazo también. Saludar a Alberto Martín, abogado especializado en Derecho Penal. Y familia. Y familia. Muchísimas gracias. Jorge Vázquez, abogado penalista. Encantado, María José, como siempre. Gracias. Y repetimos hoy con Gabriel Araujo. Le recuerdo que él es perito informático. Que además ayer nos ayudó a hablar de ese crimen de hace ya casi tres décadas. Pero eso fue ayer. Porque hoy la actualidad manda. Y precisamente comenzamos este programa que también va a tener los invitados por Skype. Que les comento inmediatamente. Víctor Abajo, periodista. Y también Kiko Mestre, periodista del diario de Mallorca. Y decía que comenzamos con la actualidad. Porque en este caso, que no han dejado de salir noticias a lo largo de este año. Yo creo que era Alberto, ¿verdad? Decías anteriormente. Que solamente ha pasado un año. Y tenemos la percepción de que eso sucedió. Pero hace muchas navidades, ¿no? Ni un año ha pasado, vamos. Ni un año. Solamente diez meses, vamos. Va a ser un año, precisamente ahora el día 30, el de diciembre, ¿no? Pues imaginad si a nosotros se nos ha hecho largo lo que tiene que ser para él. Después de que la supuesta víctima interpusiera la denuncia en el que fuera lateral derecho del Barça y del Sevilla. Recordamos que ingresó en la prisión de Brianz II ese 20 de enero del año 2023. Desde entonces se han pedido en diferentes ocasiones la posibilidad, ¿verdad?, de sacar la nariz de la cárcel. Pero la cosa parece ser que no ha sido posible. Y hasta donde sabemos, comenzamos con estas últimas noticias sobre este caso. La nueva estrategia que seguirá Inés Guardiola para la defensa de Dani Alves. Es lo que centra, pues, todas las noticias a las que hemos podido acceder a lo largo de esta última semana que casi está a punto de terminar. Por eso de que mañana ya es festivo, ¿verdad? ¿Por qué cambia un abogado con la experiencia que vosotros tenéis? ¿Por qué cambia, perdón, una persona que está en prisión? ¿Por qué cambia de abogado? En mi opinión, en este asunto creo que casi todo se ha hecho mal, desde el principio. Desde la dirección jurídica, desde hacer declaraciones cuando no debía y también el tema de los tiempos de difusión. Porque los ha hecho, discúlpame, creo que es importante subrayar, además en diferentes televisiones, en diferentes programas. En derecho penal. Enviando vídeos tremendos, sí. Yo creo que este abogado, que creo que es un buen abogado, y ha hecho lo que le correspondía, lo que podía hacer en este ámbito. Cristóbal Marte. Claro, pero yo parece que le contrató para que consiguiera ponerle en libertad. Como ha habido diferentes peticiones para que le dejaran en libertad provisional y no lo ha conseguido. Y ya además ha perdido la esperanza porque el juicio es muy próximo. Ya se ha cerrado la instrucción. Ya se ha elevado todo al sumario. Y dentro de muy poco, probablemente, incluso antes de final de año o poco más allá juicio, pues ha dicho, ahora ya solamente queda lo que es la defensa. Y entonces, si no ha cumplido sus expectativas, y hay otra persona con la que ha comunicado de otra manera y tiene una estrategia específica para el juicio, creo que ese es el motivo por el que ha cambiado. Le contrató para ello. Pero es verdad que muy tarde. Porque ya, digamos, había metido la pata de forma clara desde el principio. Cualquier penalista le hubiera dicho que no declarara. Que no declarara. Hasta que no tuviera claras las grabaciones, los testimonios, las pruebas y luego ya que solamente haya una versión y no varias. Pregunta ingenua. Lo lógico es que el profesional le advirtiera. ¿Podría ser que él se pasara la advertencia por el forro? Hay una cosa que es vital, sobre todo en la relación entre el abogado y el cliente, que es la relación de confianza. Cuando uno pierde la confianza en lo que está haciendo, o en la persona que delega el trabajo a otro, pues está clarísimo que el futuro es negro y oscuro y perjudicial para su defensa. Y creo que es uno de los motivos principales. De todas formas, yo creo que antes de personarse en la causa, el señor Martel, el compañero Martel, creo que había otra compañera, otra abogada, que fue la que inicialmente le inició en la instrucción de la causa. O sea, que te varía tres. Este es el tercero. Este sería el tercero. Hay una primera compañera que le llevó el asunto, no sé cuántos meses, al principio, no sé si a lo mejor, una abogada brasileña, exacto, Mireia, no recuerdo el nombre. De la misma nacionalidad que quita por empatía. Pero cuando un mismo cliente te quita, cuando un mismo cliente cambia de defensa varias veces, ya te indica el perfil del cliente. Pues el caso de Daniel Sancho, del que también recuerdan que nos ocupábamos ayer, va por el mismo camino. Bueno, yo por mi parte, efectivamente, estoy de acuerdo con mis compañeros. Los motivos de un cambio de abogado también puede ser el tema económico. No creo que sea el caso porque, evidentemente, Alves tiene copioso patrimonio como para afrontar su defensa una de mil veces. Está la falta de confianza, como dice el otro compañero. Y también, evidentemente, una discrepancia en la directriz del objetivo de procedimiento penal. Y luego está una cuarta vía, que es la que yo he oído en prensa, que yo discrepo de ella. Y es que, al parecer, habría sido Martel quien habría renunciado a la defensa porque se dice que entiende que va a perder el pleito y no se quiere desacreditar profesionalmente. Pero esto... Esto se ha dicho en prensa. Esto es una mesa de abogados. No, no lo sé, lo sé, efectivamente. Pero esta es una mesa de abogados. ¿Es ético? ¿Es moral? A ver... ¿Renunciar a un caso porque uno lo va a perder? Hombre, uno lo puede renunciar siempre, pero no es lo normal. Más en el ámbito penal. No es lo normal. No es lo normal. Eso es de un tema mediático, tan mediático como el de ese señor. O sea, que el señor Martel, que ya tiene amplia experiencia... Cualquiera cuenta con que ese caso se puede perder. Efectivamente. Y en el ámbito penal, nosotros... Bueno, todos los casos se pueden perder. Nosotros defendemos muchas veces al acusado que a veces es el malo de la película. Y socialmente también lo es. Pero si eso te supone algún problema de conciencia, ya lo sabía desde el principio. Exactamente. Además, aquí además, justamente en este caso, el señor Martel sabía perfectamente dónde se metía, los problemas que iba a tener. Ya sabía que había declaraciones contradictorias, que había negado, que luego había reconocido. Por tanto... Ahora lo vamos a ver, de hecho, detenidamente. Perfectamente. Ontológicamente no creo que sea. Desde el entorno del futbolista apuntan que realmente hay una disconformidad por esas reiteradas peticiones de libertad y que han sido infructuosas también. Las expectativas que no se han cumplido. Claro, pero bueno, esto de repente... O sea, no sé si cambiando abogado pueda... También es cierto, y aquí los compañeros juristas nos van a decir que muchas veces hay jueces que tienen enfilado, digamos, determinados profesionales de la justicia. Y por ahí se puede hablar que la jueza como que no está muy conforme con la defensa. Entonces, bueno, ha habido ese cambio. Está arriesgado porque... Ha salido de las manos de la jueza, ¿eh? Sí, claro. Porque ahora, al elevarse a sumario, pasa a la competencia directa de la audiencia provincial, que es quien lo va a juzgar. Un tribunal de tres jueces nuevo que no puede haber intervenido en la instrucción. Claro. Es decir, que ella ya carece totalmente de jurisdicción y de decisión. Exacto. Pues, señores, queríamos centrar la jugada de este nuevo capítulo de la huella del crimen, centrado en este caso tan mediático de Dani Alves, que, por cierto, a no ser que los letrados me corrijan, creo que el juicio está previsto para inicio de 2024. ¿Es así? Final de este año o inicio del 2024, porque parece que ha ido todo bastante rápido, más de lo habitual, pero las diligencias de investigación se han realizado todas y ahora lo comentábamos antes, antes de cámaras, que estamos pendientes de conocer el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, el escrito de defensa y señalamiento para juicio. Y pocos sumarios tardan en llegar a la audiencia con juicio un año. Sí, 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 es muy rápido. De esta materia, ninguno. O sea, es un absoluto récord. Pues, centrábamos la jugada en esta percha informativa, en estas últimas noticias que nos habían llegado sobre el jugador para, a partir de este momento, ir diseccionando este caso que colea desde el pasado 30 de diciembre del año 2022. Y empecemos por el principio, por una noche para olvidar. ¿Qué pasó en aquella última noche, señores? ¿Qué pasó aquel 30 de diciembre de 2022, según la teoría de todos ustedes y la información que obra en su poder? La verdad es que se dice en favor de la víctima que su testimonio ha sido siempre el mismo, ha sido coherente, ha sido persistente y está corroborado por los testigos, por las cámaras y las pruebas de ADN, las biológicas. De manera que eso le da mucha fuerza a la denunciante. Eso, añadido a que en un primer momento, incluso cuando se le reprochaba la posibilidad que esto pasa siempre, de que bueno, es un famoso, es un futbolista y como que puede tener algún interés, incluso renunció, no sé si recordaréis que al principio renunció también al tema de la indemnización. Sí, esto llegará posteriormente, efectivamente, Alberto. Pero luego al final ese momento no ha llegado, luego puede reclamar. Claro, claro, naturalmente. Pero todo esto llegará en su momento. Ahora lo que os pediría, por favor, es recrear en la medida de vuestra información y la composición del lugar que os habéis hecho con la información, los conocimientos y la experiencia de todo este año, situar a nuestros telespectadores en qué sucedió aquella noche. ¿Qué sabéis de aquella noche del 30 de diciembre del año 2022? Hombre, sabemos efectivamente lo que nos cuenta la prensa. Lo que ocurre es que es verdad que en este asunto luego creo que tendremos oportunidad de comentarlo. Hay cosas que a mí no me parece que cuadren del todo, porque efectivamente hay el momento exante, el posteriori y el acometimiento sexual, supuestamente, del que no sabemos nada, nada más que la declaración de las víctimas y las partes de lesiones, etc. Pero claro, hay una serie de grabaciones, una serie de momentos anteriores a entrar en ese reservado baño famoso, que las declaraciones de la víctima no son exactamente lo que nos dicen las imágenes. Sí, pero la noche no comienza en el lavabo. ¿Cómo se nota que eres un hombre y te pierdes en los detalles? Todo esto comienza con un cortejo muy bien, Fernando. Por eso me refería, que la declaración de la víctima de ese friteo no se corresponde con las imágenes. Las imágenes de ese cortejo sexual al que se refiere Martel dice una cosa diferente a lo que dice la víctima. La víctima nos habla de un clima de terror, de dominación previo, bailando, con tocamientos, etc. Y las imágenes a parecer hay un cortejo mutuo, consentido, y ella parece que no está demasiado disconforme con lo que está sucediendo allí. Hasta donde sea y si no, por favor, corregidme, tiene lugar, ni siquiera es un encuentro, porque Dani Alves está con unos amigos, que además decide celebrar con ellos esa noche previa a la despedida del año y se fija en un grupo de chicas, cosa harto frecuente en las discotecas donde es habitual que vayan futbolistas. Y pide, según cuentan, al camarero que les invite a una botella de champán o a una botella de cava, que para esto están en Cataluña. Y a partir de ahí parece que efectivamente las chicas se acercan a el grupo de muchachos que en principio ya dice que no sabe quién es, desde luego cabe esa posibilidad, que duda cabe, él bromea con que es jugador de petanca de un equipo de hospitales de Aljubregat. Pero el caso es que las chicas se acercan. Es que, vamos a ver, considero que con independencia de lo que sucede en el cuarto de baño, del cual, pues vamos a hablar las diferentes teorías que existen, hay unos preliminares. Esto no comienza en dos personas que se encuentran en la puerta de un aseo y alguien dice entra y otro entra. Aquí hay unos preliminares que independientemente de que casen o no casen las versiones, estamos aquí para contarlas, ¿no? En un caso concreto en el que estamos hablando, es decir, una persona que admite o presta su consentimiento a acceder a otra sala diferente a la que está, cuando se supone que a lo mejor desconocemos si esta chica había estado con anterioridad en esa misma sala de fiestas o conocía cualquier tipo de reservados y ya se accedieron de motu propio al ofrecimiento que le hicieron de la copa o lo demás. Pero es que es más, desde que las conoce el señor Alves hasta que ocurren los hechos y se van a la parte de arriba o a la zona del reservado donde está la habitación o el baño, hay un momento en el que salen a la pista a bailar y es cuando se produce o intenta hacer el tocamiento o los tocamientos a... Sí, sí, le da una palmadita en el trasero al parecer. Y la lleva a la mano y le lleva a la mano a sus genitales y demás. Hombre, una persona que tiene eso y padece eso, cuando no está conforme con eso, lo primero es, cuando no prestas consentimiento a una cosa, te agarras y decir, me voy y era una habitación con una persona que no tengo la seguridad. Os recuerdo que esos preliminares no otorgan consentimiento. Ya, pero esa es la realidad. El consentimiento a la comunicación, el filtreo, nada tiene que ver con el consentimiento. Pero no es una preliminar, compañero. Hay una diferencia muy clara sobre eso. Totalmente, pero hay un saco entre Dios. Y lo que desacredita a Dani, es decir, la chica se va voluntariamente con él. Vamos a darlo por sentado. Perdón, perdón. Pese a no haber estado conforme con ese tipo de actos. O del todo conforme. O del todo conforme. Yo, sin saber si estaba del todo conforme o no estaba conforme, sí quiero subrayar, por favor, que los hechos tienen lugar cronológicamente después de bailar y efectivamente que él fuera un tipo grosero y de pronto, pues efectivamente, llevar a esa mano... Porque tampoco le convierte en un violador. No, no, le convierte en un grosero absolutamente despreciable. Estamos hablando de una preliminar. Que naturalmente hay que salir de la pista y mandarlo a hacer puñetas de manera inmediata. Tendremos muchas veces a sacar conclusiones, por eso. Pero importante, importante, saber la secuencia de los hechos. Permitidme. Tenemos un periodista, Víctor, abajo, a través de Skype. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Víctor. Muchas gracias por participar en la huella del crimen. Estamos en los prolegómenos del programa y estamos en ese inicio. Estamos cronológicamente hablando o entrando en detalles, por lo que te voy a pedir que tú nos des, aquellos que tienes, cómo es la secuencia de los hechos, pero antes de entrar al cuarto de baño. Entonces estábamos hablando de esa invitación que hacen un grupo de futbolistas a unas chicas monas, cómo ellas aceptan la invitación, ¿verdad? Y acceden a la mesa. A partir de ahí salen a bailar, ¿cierto? Sí, acceden a un reservado. Dani Alves está con un amigo y la presunta víctima está también con dos amigas, una de las cuales ha declarado, ahora que se ha abierto todo el proceso, que también sufrió tocamientos de Dani Alves y que lamenta no haberlo dicho en su momento y que se sentía un poco culpable, antes de pasar al baño. Antes de pasar al baño, Dani Alves había bailado, como decía Fernando anteriormente, había bailado con la supuesta víctima, ¿de acuerdo? Había bailado, le había dado unas palmaditas en el trasero, además le había cogido la mano y la había llevado a sus genitales, en fin, una grosería espantosa, un gesto nauseabundo y miserable. Y al parecer, ahora tú nos cuentas que además de Dani Alves hacer esto con la muchacha que denuncia, también tuvo tocamientos con otra que hasta el momento ha permanecido callada, porque yo de esto no sabía nada. Sí, sí, sí. No, ya hace meses lo comentó en su día, lo que pasa que no denunció, no quería... Desde luego no ha trascendido, no ha trascendido. No quería inmiscuirse en el proceso legal de su amiga y parecía que se sentía culpable y yo de hecho es el único testimonio que conocía de que antes de pasar al baño había realizado tocamientos, era con la amiga de la presunta víctima, que es la que luego acudió al cuarto de baño sin saber qué era el cuarto de baño, según afirma, creyendo que era un reservado. Y del que, según dice la presunta víctima, intentó salir y no pudo. Bien, importantísimo seguir subrayando que esta muchacha ya había tenido un tocamiento en su trasero y que además, en fin, había intentado llevar la mano donde no debía Dani Alves. ¿Por qué alguien, por qué una mujer que sufre esa... Porque a mí me parece una agresión, parece una agresión de romperle los dientes al tipo, todo hay que decirlo, pero ¿por qué después va un reservado aunque no supiera que era un lavabo? Bueno, según asegura, no sabía a lo que iba realmente. De hecho, en el momento en el que ella se da cuenta que era el cuarto de baño, dice que intentó salir ipso facto. Y luego, me refiero, acabó yendo a los 17 minutos, o sea, acabó estando 17 minutos. De hecho, es uno de los argumentos de la acusación, porque al parecer el testimonio de ella era compatible con algunos arañazos que tenía o cuando él, presuntamente, la intentó forzar para hacer una afelación. Entonces, me refiero, ella asegura que no sabe si va a ir a otro sitio a por una botella, a bailar, a lo que era, pero que en ningún momento sabía que era el cuarto de baño, vaya. Hay un parte, desde luego. Ella estuvo en el hospital, por supuesto, y supongo que había arañazos, y ahora analizaremos detenidamente, casi ya al finalizar el programa, este parte del hospital. En cualquier caso, hago extensiva también esa pregunta al resto de los invitados. Me llama poderosamente la atención que una mujer que pase por esa circunstancia en una pista de baile, se marche a cualquier lugar con un tipo tan despreciable, ya sea un reservado, un lavabo o la plaza de toros de las ventas. Muchísimas gracias, Víctor Abajo, por estar con nosotros y por trasladarnos esa información importante. Y también el hecho de que hubiera otra mujer a la que el pulpo, Dani Alves, parece que también realizó tocamientos antes de llevar a la muchacha a ese lavabo donde firmó su sentencia de muerte social. Gracias, Víctor. Una cosa más, María. Por favor, claro, por supuesto. Sí, este testimonio ya lo tiene la jueza. Eran, en concreto, las dos personas que la acompañaban, era una íntima amiga y otra su prima. Y, bueno, lo tienen en el testimonio y en su declaración que él la manoseó a una de ellas y que se propasó con ella. Interesantísimo ese dato. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Además, entiendo, pues, como mujer que he salido en pandilla con otras mujeres, pues normalmente te lo sueles contar todo. Quiero decir que si tú estás en una discoteca, ¿verdad?, y vas con una amiga, con una prima o con una tía de Murcia y de pronto el chico, oye, pero fíjate, pues era imbécil este tío, pues no resulta que ha intentado tocarme o que me ha contestado... La gente se lo cuenta, ¿no? Tres abogados y un perito. Bueno, después de lo escuchado, ¿cómo se defiende todo esto? Tiene razón en que resulta... No, yo no tengo razón porque yo no digo nada. No, pero en lo que has comentado, ¿por qué una mujer? Claro, claro, yo lo estoy pensando en hombre propio, ¿eh? Me estoy poniendo en su lugar. Porque no es difícil adivinar lo que pretendía Dani Alves, ¿no? Parece que quería tener una relación y yo creo que eso no se le escapaba a esa chica ni a ninguna. Y por qué ya, si su actitud había sido además explícita, por qué, digamos, un poco le sigue la corriente y por qué accede cuando pudo cortar antes. Eso es cierto. Se hace. Eso ocurre constantemente. Y luego puede cambiar de opinión. O luego puede decir, hasta aquí hemos llegado. O luego puede decir, no quiero más. Ah, no, esto sin ninguna... Esto, vamos. Esto quede absolutamente subrayado. Y si además había bebido alcohol, a mí es que me da exactamente lo mismo. Pero el elemento más negativo de Dani Alves es para sí mismo. Porque entonces si es una relación tan normalizada y con consentimiento y no ha habido ningún problema, ¿por qué niegas que la conoces? ¿Y por qué no dices desde el primer momento? Sí, hemos estado juntos, aunque luego dijo que era por el tema del matrimonio. Ahí vamos, ahí vamos, pero será a la vuelta de publicidad. Y antes, permítanme, porque ya saben ustedes que esto de los disgustos y que las preocupaciones envejece un montón. Así que yo les voy a dar un buen consejo para estar bien sanos, bien sanas y rejuvenecidos. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas más que evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos a publicidad y regresen de inmediato, que queda lo mejor, ¿eh? ¡Gracias! 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 Inmunat Zeta es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunat Zeta, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y en este relato de los hechos, a puntito, estamos ya de entrar simbólicamente en ese cuarto de baño minúsculo, por cierto, de la discoteca Sutton de Barcelona. Si se acaba de incorporar a este programa, pues recordarles que hoy tenemos un especial dedicado al futbolista brasileño Dani Alves, que el día 30 de diciembre de 2022 fue denunciado por una muchacha, por una joven, por una presunta agresión sexual, por una violación. Y estábamos a punto de entrar en ese lavabo porque veníamos de bailar en una pista de baile donde el tipo se había comportado de una manera enormemente grosera y absolutamente despreciable. Y después de eso, naturalmente, en el mejor de los casos, lo que puede hacer es darse la media vuelta y marcharse. Pero la muchacha no lo hizo y esto naturalmente no exime de culpa al individuo si la forzó. Pero es muy interesante que uno de nuestros abogados, Alberto, justamente estábamos hablando en este impas para la publicidad y habla de la retirada del consentimiento. Así es. A veces, como muchas veces se reprocha a las víctimas, es decir, ¿por qué no hizo? ¿por qué siguió? ¿por qué fue? ¿por qué se metió? Porque a veces hay un consentimiento inicial, que no es un consentimiento necesariamente para todo lo que pase o para todo lo que se te ocurra. Pero sí, yo paso dentro, sí me tomo algo contigo, sí pienso que tú lo que quieres es tener una relación sexual, pero después a lo mejor él es grosero o a lo mejor esta chica se siente mal o a lo mejor dice ¿dónde me he metido? O por algún motivo la chica, y esto no creo que sea inusual, dice me voy, no me siento bien, me voy con mi prima. Esto lo hemos visto nosotros en innumerables casos. Se llama un poco la retirada del consentimiento. Esto hay que respetarlo. Pero claro, la retirada del consentimiento ya pone en un cierto error, que lo comentaba también un compañero, al acusado, al agresor, porque de momento le otorga un cierto consentimiento. Es decir, si no te empujo, si no digo que me voy, si no digo que me abras la puerta, o si no hago un acto explícito, o si no grito, pues el otro puede pensar que efectivamente es un consentimiento para seguir avanzando. Porque ella entra, porque para entender esa retirada de consentimiento, que a mí me ha parecido muy interesante, y estoy segura de que a los telespectadores también, porque les pueden ayudar a entender, no solo este caso, sino muchos otros, hay que recordar que hay un consentimiento efectivamente después de la pista de baile. Hay que mantenerlo hasta el final. Lo mantiene porque a pesar de que el tipo es un personaje despreciable, ella se va con el personaje despreciable a un lugar que no sabe cuál es, no sabe si es un lavabo. Pero que puede intuir. Pero puede intuir. Decíamos también a micrófono cerrado que dudo en una sala de fiestas en la que yo no he estado, ni he tenido el gusto de visitar, en un reservado de una zona VIP, y me imagino que es en la discoteca, pues si van o jugadores, pues una discoteca famosa, conocida y de lujo, como se suele decir, que en un reservado no haya, en la puerta de un reservado, dentro de lo que es, no haya un cartelito que indique que es un baño o normalmente se puede poner, se puede... Es más, yo creo que hasta incluso dentro de las obligaciones que hay, dentro de la ley de prevención de riesgos laborales, es determinar todas las salas que hay en un establecimiento abierto al público. Es decir, tienes que poner el cartelito almacén, cocina, baño. Baño, baño de señoras. O simplemente poner privado. O privado. Habría que actuar un poquito en este capítulo de no sé dónde iba, y a lo mejor sí lo sabía. Pero iba. Porque también está ese síndrome de culpabilidad. Pero que eso no quiere decir que después no diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, y hemos retirado el consentimiento, o ya no quiero seguir. Pero ese es otro capítulo, porque todavía no hemos entrado al baño. Pero antes de entrar al baño, precisamente, habláis de un consentimiento continuado. Pero el problema que hay aquí es que ella, en su declaración, jamás habla ni siquiera de un consentimiento en la pista de baile. Y yo quiero diferenciar dos aspectos muy interesantes para mí. Es perfectamente posible que una víctima sea agredida sexualmente en un baño, y que anteriormente mienta. Así es, cierto. Y entonces, lo que está ocurriendo aquí es que ella está negando la mayor, está negando que todo lo que ocurra anteriormente va en contra de su consentimiento. Y los penalistas sabemos, bueno, en general los abogados, que hay unas máximas de experiencia que son de obligado de cumplimiento. Y una de ellas, en este caso, es muy claro. Si tú estás con un clima de terror, de dominación, dices que tienes miedo hasta que te pongan algo en la bebida, que no puedas salir del sitio, que te están manoseando, sobando, ¿cómo es posible que accedas a un sitio que además dices que no sabes dónde vas? Eso no se compadece con la realidad, y es una cosa que para mí, y para la defensa de Alves, pues llamó mucho la atención, lo ha puesto en manifiesto, lo ha puesto en apelación, y no ha prosperado. Es decir, no se cree en este consentimiento, o mejor dicho, no consentimiento, que había antes de entrar en el baño. Y para mí eso es muy importante. Cuidado. Eso, ya sabes, que no es una patente de corso para decir que todo lo demás consintió también. Aunque tú, es que lo has dicho bien al principio, es posible que no sea cierto, es posible que se modifique un poco, digamos, todo lo previo, para que no dar mala imagen de que yo quiero, de que yo voy y tal, pero que después a continuación sí que haya una agresión sexual. Ah, claro, claro, pero es que esto no lo duda nadie. Es importante. Es lo que pensamos la mayoría. Claro, claro. Solo se pueden juzgar hechos probados, y desde luego, si no está probado, es evidente. Claro, claro. Pero no le falta una prueba científica. Claro, no, no, pero sí que está clarísimo que lo que no se sabe es cuándo deja de prestar el consentimiento para seguir estando con Alves. Es que ahí va yo. Ahí va Arauco, que lleva intentándome... ¿En qué momento no quiere estar con Alves? Una tercera posibilidad, que es que hubiera consentimiento al principio, evidentemente, para bailar. Ese gesto de llevar la mano en el pene, evidentemente, es muy grave, con lo cual ahí hay una retirada del consentimiento. Recuerdo lo que decía en la reproducción de sus declaraciones, que sentía miedo y tal, demás. Sí, esto no. Exacto, esto no. Y luego, otra vez sí, porque si va luego detrás... ¿Pero está dónde? Porque yo quiero enrollarme, pero quiero tener unos tocamientos, quiero tener unos besos, o quiero conocer a alguien y luego quiero quedar con él. Pero esa es la inconsistencia que veo en la declaración de la víctima, que aunque dice la jueza que es siempre sostenida, me parece que hay... Hay parte de lesiones. Sí, pero habría ahí también... Esto, evidentemente, pero en cuanto a ese detalle que estamos ahora situados justamente el momento previo a la ida del lavabo, yo por situarme... A las cuatro y media de la madrugada, por si sirve de algo y de orientación. No, porque fíjate, María José, que a las tres de la mañana es cuando conoce y cuando lleva a la pista. Hay una hora y media. La pregunta es qué ha pasado en esa hora y media. Es mucho tiempo, ¿eh? Es que es importante dos cuestiones muy relevantes y yo creo que por eso se la ha mantenido en prisión. La salida del cuarto de baño, él se toma la copa y tal. Pero es el punto posterior. No, no, pero es que eso, lo comentaba tú antes, lo antecedente, el hecho y lo posterior es establecer una... Hay que establecer un relato y una coherencia, mientras que ella ya sale llorando, ¿vale? Si me permites, voy a relatar punto por punto, tanto para vosotros como para nuestros telespectadores. A veces eran las cuatro y media de la madrugada, hemos recreado hasta emocionalmente, ¿verdad? Lo que podría haber sucedido, como decía Araujo, desde las tres de la mañana en la discoteca Chuton. Entran a ese cuarto de baño, a ese lavabo minúsculo, a ese reservado, a ese privado, a ese llámenle usted X, que la semántica es una fuente de conflictos y salen. El primero en salir del lavabo fue Dani Alves, quien abandonó con su amigo la discoteca. Dato importante, la víctima se fue en busca de sus amigas. Empezó a llorar y al parecer sufrió un ataque de ansiedad, por lo que llamaron al personal de seguridad, que activó inmediatamente el protocolo de asistencia a víctimas de violencia sexual. Primero trataron de localizar sin éxito a Dani Alves, que le recuerdo salió del lavabo y de manera inmediata, como que el hombre tenía mucha prisa, si estuvo 17 minutos en el lavabo y entran a las cuatro y media, vamos a decir que son, grosso modo, las cinco menos diez. Él coge y se marcha con su amigo. Cinco minutos después se presentó una patrulla en la discoteca Chuton y la joven explicó a una gente los hechos que, bueno, ella dice, y nadie tiene por qué dudar efectivamente, que fueran ciertos, que es lo que ocurrió en ese lavabo. Que además es muy desagradable, es muy grosero y a mí no me apetece recrear en este momento. Más o menos se lo pueden imaginar lo que es una violación, como ella relata que la empuja hacia un lavabo, que intenta, en fin, que haga alguna fantasía sexual y que termina finalmente violándola. Todo esto se lo cuenta a la policía. La joven es trasladada, y esto es importante, en ambulancia al Hospital Clínic de Barcelona, donde se le practica un examen en busca de restos biológicos. Y el 2 de enero se formaliza la denuncia ante los Mossos de Escuadra, aportando el informe médico y la ropa que llevaba esa misma noche, que naturalmente termina contaminada de restos genéticos, como no puede ser de otra manera. En realidad, del cuarto baño del reservado no tenemos nada, tenemos lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro. ¿Está prohibido tener cámaras en tu baño? Claro, claro, naturalmente, por razones obvias. ¿Porque se puede ir a otro sitio? Claro, 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 naturalmente, pero... Eso o para tomar estupefacientes o para consumir estupefacientes, está algo que decir de eso, y más en locales nocturnos, salas de fiestas grandes. En este caso, como bien has dicho, hay una cosa que es manifiesta, es decir, que ella accede y es verdad que en parte hay algo de despecho cuando él sale de esa forma, porque es el primero que sale del baño, porque no salen juntos, es demasiado angosto el sitio. No salieron de la mano, desde luego. No, 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 salió primero él y luego salió ella. Por lo visto, eso sí que está grabado en las cámaras. Me cogido de la cintura, me cogido en las cámaras. No aparecieron. No tienen por qué, pero el hecho de que salga primero, le pegue un trago a su copa y se marche, y luego salga ella con su ataque de ansiedad, yo creo que es relevante. Simplemente a los compañeros y a toda la audiencia de tu programa, María José, que no quiere decir que esto haya pasado así, que a lo mejor que efectivamente yo no tengo acceso a los autos, yo no puedo pronunciarme por todo lo que se ha instruido y está en la causa. No, no, estamos con la información que obra en poder de todos. En poder del periodístico y demás, y en eso no pasa. Pero en locales nocturnos también se puede producir ese tipo de actos, digo, consentidos. Es decir, de hecho, en los baños de las discotecas, no es que sea frecuente, yo no voy a esos sitios, pero sí que es verdad que puede haber... No es frecuente. No es infrecuente que puedan darse ese tipo de situaciones en baños, y más en un privado y demás. Aquí está claro que sale primero él y luego ella. Y ella es cuando, al principio, no se asusta tanto como al después, cuando dice, ¿qué es lo que he hecho? Cuando empieza a entrarle, habla primero creo que con su prima, porque una de las que acompaña a ver a su prima, y le confiesa que ha tenido una relación en el baño con este señor. Que a ver, yo no soy futbolero porque a mí no me gusta el fútbol, y yo entiendo, porque no soy un... A mí me gustan los toros, pero no el fútbol. Va por Dios. Va por Dios, exactamente. Pero es muy fácil que aunque no me guste el fútbol, yo me encuentro y me cruzo con Cristiano Ronaldo, y sé quién es Cristiano Ronaldo. Yo me cruzo, es decir, que mediáticamente el jugador... Yo me cruzo con Dani Alves, en la discoteca Chutón, o en el rastro de Madrid. Pero tú no tienes 25 años. No tengo, solo dirás tú. Es que haya 25 años. No, perdón. A ella todavía no tiene 25 años. Todavía. Ah, vale. He sido muy imprudente en decir esto así, de esta forma. Tenía que haberte colocado de alguna forma. Permítanos ponerle un poquito de humor, porque si no la vida es muy dura. Si no me entiendes, a lo mejor una chica joven de 20 y tantos, perdón, compañero, una chica joven de una edad, más o menos, que digo, a ver, que ahora mismo no tiene por qué saberlo. Yo creo que no tiene nada que ver la edad con esto, sinceramente. Ni tampoco la afición de cada uno la sabemos. Pero Barcelona tampoco, sí, sí, yo me entiendo lo que quiero decir. Pero sale Piqué y entra por esa puerta y todos sabemos que eres Piqué y a mí no me gusta nada el fútbol. Pero Piqué ya es una cosa diferente a Dani Alves. Ya empezamos a entrar en un grado de conocimiento de la persona. Pero es que incluso, aunque pueda saber, que a lo mejor dice, no sabía quién era, pero alguien seguro, yo, mi opinión, mi opinión. Yo creo que las pruebas están... Qué mal intencionado, Fernando, acabo de darme cuenta. Claro, porque entiende que una muchacha joven que va al shoot-on, naturalmente va a ligar como los futbolistas. Porque en Madrid también había en tiempos una serie de discotecas donde las chicas iban, bueno, a ver si ligaban con él. Previsiblemente. Pero mira, yo lo explico de otra manera. Es posible que la chica incluso no supiera quién era. Venga, partimos. Yo creo, mi opinión personal, y creo realmente que él hizo lo que no debía hacer dentro. Por supuesto. Pero pienso que aunque no lo supiera, alguien se lo dijo. Claro, es que se lo dijeron. Que la prima o la amiga, alguien le dijo, oye, este es un jugador del pasado, este es Daniel. O sea, yo creo que no entró con ese desconocimiento. Que el conocimiento no lo hace culpable, tampoco. Ah, no, por supuesto, faltaría más. Pero son cosas que suman o que restan. Como si quiere ligar con el presidente del gobierno. Claro, por eso Cristóbal Martel. Por eso Cristóbal Martel. Son cosas que suman o que restan. Que sabía que era, sí, porque hay un grupo ahí de amigos mexicanos en común. Recordemos que estaba jugando en México este hombre en la feminicidio. Yo creo que alguien se lo dijo. Porque el entorno y el contexto lo propiciaron. Por eso Cristóbal Martel, en su alegato, en su recurso, presenta una pericial de 200 páginas y se refiere a la distorsión narrativa, que lo llama él, para decir por qué las imágenes me están mostrando una situación, una conducta distinta a la que usted me está contando. Es decir, ella se manifiesta sobre cosas que no se compadecen con las imágenes. Por eso al final, decís, alguien ha dicho en la mesa, es que obviamente no hay cámaras en el baño. Por eso Cristóbal Martel dice, sí, el relato que hace la víctima en el momento exante no se compadece con la realidad y usted magistrado lo puede ver con una cámara que yo le muestro y unos fotogramas, ¿por qué no vamos a querer la versión que da de lo que pasa en el baño? Penalmente es muy válido ese argumento. Eso es para el juicio. Sí, pero ella lo ha contado para la libertad provisional. En la instrucción, tú sabes que es suficiente con que haya indicios. Correcto. Incluso la prueba de declaración es más que suficiente, es decir, para que se haga la apertura del juicio oral. Correcto. Pero todo eso, y la prueba pericial, y el detalle de lo que se compadece o lo que no se compadece, eso es una prueba para el juicio. Ahora unjo y nos vamos a otro asunto. Un único amunte, es que precisamente la defensa no recurrió el auto de prisión para poder celebrar el juicio lo más rápido posible. Sin embargo, luego solicitó la libertad. Claro, claro. Y se la denegaron por diferentes motivos, pero el primero de ellos es porque las diligencias estaban casi todas practicadas y no iba a tardar mucho en señalarse la lista. No recurre el procesamiento, no es lo que no recurre, el procesamiento. Pero luego pidió la libertad. Sí, pero eso está recurso. Y vamos a otro punto fundamental, y es la primera metedura de pata de Dani Alves, si me permiten esta expresión. Una vez analizado todos los hechos desde un lado y desde otro, imaginando, poniéndonos en los zapatos de la víctima y del victimario, entrando en esa discoteca shoot-on, una vez que la muchacha le da el ataque de ansiedad y intentaban buscar a Dani Alves en la discoteca, pero como ya hemos dicho, él se ha tomado lo último que restaba de su copa, ha cogido con su amigo y se ha ido, vete tú a saber, si a un after, que lo mismo era lo más probable. El caso es que no lo encuentran, pero finalmente dan con él y le piden explicaciones. Y Dani Alves, de pronto, se rasga las vestiduras y dice, que el hombre, por Dios bendito, que yo no conozco a esa persona de nada. Si yo no conozco a esta señorita, vamos a escucharle a él. Estuve bailando ahí un rato, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca la vi otra vez en mi vida. A ver, escuchando detenidamente, y ahora hablan los abogados, a ver, que no supiera su nombre yo no me podría en duda. O sea, ahora que no sabe quién es esa señorita, sí, pero no conozco su nombre, no tiene por qué saber su nombre. Eso es primera vez. Pero una persona que está imputado, investigado, en un delito de esta gravedad, no puede hacer declaraciones. Está mal asesorado, yo creo, porque está mal asesorado en ese momento. Desde el principio, muy mal, lógicamente. Y además esas declaraciones solamente se le va a tener en cuenta, porque él dice lo que le favorece, solamente se le va a tener en cuenta aquello que le perjudique, lo que llamamos un poco el criterio indecisorio. Esto le ha perjudicado, claro. Totalmente, porque por eso en esa idea de qué pasó, qué no pasó, hubo retirado el consentimiento, él se pasó y dijo, no, ahora yo te cojo, te pongo la mano en la cabeza y te obligo cuando tú ya dices que no, que pudo ocurrir. Hay gente que se quiere marchar y vamos a subrayar que él literalmente, porque está en el atestado, dice, ahora no te puede ser. Y esto cuadra con la chulería de un tipo tan despreciable que se permite hacer esos tocamientos. Y tú es muy machista y no es inusual. Le cuadra perfectamente. Ha llegado a decir, cuando vas a calentar tal, y luego ahora te vas a ir perfectamente al individuo. Y más una persona que está acostumbrada a tener todo lo que quiere y que nadie le diga que no. Exacto, le cuadra, le cuadra, le cuadra. Pero eso tampoco, lo matices, tampoco le hace culpable, directamente. Pero todo en su conjunto sí, porque claro, insisto mucho en esto y esto le culpabiliza, y a pesar de que él no tiene la carga de la prueba, ¿por qué dices que no la conoces? ¿O por qué luego dices? Etcétera, etcétera. Oye, si fue con sentido, como mantiene ahora... ¿Sabe por qué dice que fue con sentido? Porque hay pruebas biológicas. Si no hubiera habido pruebas biológicas, que él se precipitó, no hubiera dicho que era. Lo hubiera negado. Estas declaraciones, si no lo recuerdo mal, se producen estando en México. Él seguramente ahí no está atesorado por ningún abogado. Ningún abogado coherente le va a aconsejar semejante falacia, y que es un error que le ha lastrado, que le está lastrando, y que le va a lastrar hasta el final, es decir, que no conoce a la chica. Por tanto, entiendo que ahí no hay que capitalizar a un abogado por esa declaración errónea que hace Dani Alves. En cualquier caso, se equivoca gravemente, como dice el compañero, porque se puede justificar de alguna manera socialmente tener un desliz con una persona, una discoteca, una noche, un fliteo. Pero cuando hay una consumación y tú sabes que has consumado con ella, es obvio que van a aparecer restos biológicos, y de toda índole es absurdo negar un encuentro sexual con penetración como este caso. Por tanto, se equivoca gravemente y es imposible que ningún abogado le haya recomendado declarar eso. Claro, porque a las palabras de Jorge, quiero recordar a nuestros oyentes, que es una nota importante, él estaba en México, supongo que estaría más tranquilo y más pacha que nadie, y cuando regresa, regresa porque tiene un entierro. Sí, de su suero, ¿verdad? En Tenerife. Pero si hay algo que le caracteriza a este tipo de personas, sobre todo que son mediáticamente muy conocidas. Entonces, con lo cual yo me imagino que alguien que lleva la imagen de Dani Alves, dentro del mundo, además un deportista, un deportista de élite, me imagino que alguien le diría, pues sal a los medios a declarar que tú no has ido, o que has hecho, pero simplemente, pero no has asesorado por ningún profesional, sino simplemente, simplemente yo tengo el, porque he conocido, gente muy conocida y tal, que ha tenido que a raíz de todo, está con el tema de la ley de sí o así, y que ahora no puedo decir ciertas cosas, exactamente, pues han tenido que desdecirse o aclarar posteriori, lo hemos visto el último con Alfonso Pérez en el Ecuador de fútbol, por decir que, por unas cosas que son absolutamente absurdas, pero en este caso sí que mediáticamente es una persona muy conocida, y por eso necesita, yo creo que, a lo mejor justificar su imagen. ¿Ustedes saben que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Pues si no lo sabían, no se acostarán sin saber una cosa más. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos, capaces, todos ellos, de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y también ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar sin violín y megaflora en tu tienda habitual y también en Parafarmacias Mundo Natural. Y también lo puedes adquirir directamente en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000-Mundo Natural. Nos vamos a las noticias, uy, a las noticias, vamos a la publicidad, regresamos enseguida porque no saben lo que queda por cortar en este asunto. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Pues cuatro datos que a mí me parece que van a ser muy interesantes tanto para los colaboradores de esta mesa como para todos ustedes. Porque ya que estamos bien metidos en harina, nos despedíamos para la publicidad en ese momento en el que Dani Alves hacía unas declaraciones absolutamente surrealistas desde México. Pues bueno, creyendo naturalmente que no iba a pasar nada porque era un tipo importante. Y que al final, pues yo creo que hay personas que consideran que no sufren ningún peligro. Y ahora vamos a ir con las declaraciones, ya que le hemos escuchado a él negar la mayor. Pronto vamos a escuchar las declaraciones de ella. Vamos a volver a escucharla. Sin embargo, cuatro datos que le pueden ser a ustedes de enorme utilidad. Él viene a España y además viene porque, bueno, tiene que declarar por supuesto, pero viene a un entierro, al entierro de su suegro en Canarias. Bien, pues nada, para el calabozo. El futbolista permaneció en los calabozos mientras la víctima prestaba declaración ante la juez, quien ha visto, vio en su momento, una gran solidez en el testimonio de la muchacha. También recibió informes concluyentes de los Mossos con pruebas biológicas de la supuesta violación en el lavabo, el vestido de la joven, el informe médico y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Le recuerdo, aunque lo hemos visto hace muy poquitos minutos, que ella, después de ese ataque de ansiedad, fue llevada a un hospital, donde naturalmente, pues, tuvo un informe. Tanto la fiscalía como la acusación particular pidieron a la juez que Alves ingresara en prisión y además sin fianza los Pumas mexicanos, con quienes el brasileño había firmado un salario de agárrense, que vienen curvas, 3,2 millones de euros anuales. Naturalmente decidieron rescindir el contrato con el futbolista. Ya daba igual si era culpable o si no lo era. Quizá por esto, ¿verdad? Yo hablaba que ese 30 de diciembre de 2022, Dani Alves había firmado su sentencia de muerte social. Seguimos con nuestros invitados, con Fernando Fanego, con Alberto Martín, con Jorge Vázquez y también con Araujo, con Gabriel Araujo. Pero vía Skype tenemos a Keiko Mestre, él es periodista del diario de Mallorca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como periodista, hoy estamos rodeados de abogados, de peritos, fundamental desde luego para tratar con seriedad este asunto. Pero convencida como estoy del seguimiento que has hecho durante todo este año de este caso. Estamos en este momento en el que él regresa a España después de grabar un vídeo, de enviarlo con esas declaraciones, negando, negando a la mayor, diciendo que él no conocía a esa chica, ni conocía su nombre, ni podía ayudar en nada porque en nada sabía. Y directamente fue directo al calabozo. Evidentemente hemos hecho un seguimiento, no he escrito nada porque está pasando en Barcelona, yo soy en Mallorca, pero claro, y además es un seguimiento de una instrucción muy lógica, en el sentido de que este señor es un señor muy popular, muy conocido, con una gran capacidad económica, que no hay que olvidarlo, que está acusado de un delito gravísimo, como es una agresión sexual. Cuando la víctima se muestra muy firme desde el minuto cero, hombre, es lógico que haya una prisión preventiva y siempre respetando la presunción de inocencia, frente a una declaración lineal, que ha contado lo mismo desde el minuto cero y frente a un señor que creo que ha contado cuatro presiones diferentes, lógicamente la jueza de instrucción, al menos de momento, da más privilidad a la víctima que al futbolista. Él, además, comenzábamos, partíamos, compañero, este programa con la percha de actualidad que vuelve a devolverle a las primeras páginas a Dani Alves y es la decisión de cambiar de abogado por tercera vez, además, según nos explicaban hoy en la mesa, precisamente porque había pedido, lleva casi un año en prisión preventiva, haber pedido en diferentes ocasiones la posibilidad de salir de prisión y no haberlo conseguido. A mí me ha sorprendido mucho el cambio de abogado desde la distancia porque lleva por aquí sobre el martes y lo conozco bien, ha intervenido varias veces en Palma en casos muy importantes y a mí me parece de los cinco mejores penalistas de España, pero por no decir, vamos, por no decir entre los tres primeros, ¿no? Pero claro, estos abogados tampoco hacen milagros y yo no sé hasta qué punto está conforme el señor Alves con la estrategia que intenta desarrollar el abogado. Parece ser que no, desde luego, parece ser que muy de acuerdo no está porque precisamente esa era la noticia, un cambio de estrategia con la que intenta dar un giro, pero yo creo que tú has puesto el punto sobre la ley y los abogados milagros no hacen. No hacen milagros, aunque sean muy buenos, y los hechos son los hechos, ¿no? Yo creo que el abogado puso toda la carne en el asador en el primer recurso que hizo delante de la sala de la audiencia de Barcelona, ¿no? Allí ya el tribunal le vino a decir que, ojo, las sospechas son muy importantes y siempre preservando la presunción de inocencia porque estamos en una fase de instrucción, el hecho de que ya la audiencia, creo que por segunda vez, le haya rechazado la posibilidad de la libertad provisional, es un impidio muy en contra del señor Andrés, ¿no? Y creo que el abogado... Es que cuando tú contratas a un abogado de tal nivel, siempre es desaconsejable que le des... Le puedes contar la milonga que tú quieras, la versión que quieras, pero no le puedes marcar la estrategia, que para eso es el profesional y el experto. Sin ninguna duda, Kiko Mestre, muchísimas gracias por aportar ese punto de vista y ese seguimiento periodístico que ha realizado desde ese 30 de diciembre del año 2022. Un saludo, compañero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a escuchar de nuevo la declaración de ella porque iniciamos la recta final y nos queda probablemente la guinda del pastel. Se me acercó y me dijo, ¿es que no sabes quién soy? Y yo, no. Me dijo, me llamo Dani y me dice, juego a la petanca en Hospitalet. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé, ¿y si me pone algo en la bebida y si le hace algo a mi amiga? Pensé de todo en muy poco rato. ¿Él le llama? Yo recuerdo que él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima, no sé si voy. Y me dijo, pues bueno, no pasa nada. Y me hizo un gesto de, vete y ya está. ¿Y cuando le decía de ir a un sitio, ¿le explicaba qué sitio era? No, no. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. ¿Y dónde pensaba usted que iba? Yo en este momento dije, seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de discoteca. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy, muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos. Y allí yo ya creo que en este momento empezó mi shock. No entendía nada. Hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta. No sé si le puso seguro. Bueno, cada uno, ¿verdad? Pues sacará sus conclusiones. Todo lo que sucedió en el reservado, con la otra muchacha, que también sufrió tocamientos, la prima, el que hago voy, no voy, y todo esto estaría grabado. Pero volvemos a decir que naturalmente lo que sucedió en el lugar de los hechos, no. Retomamos nuevamente una parte fundamental que son las declaraciones de ella que vuelven a situarnos en el mismo, quizá en el mismo espacio. Ese es el objetivo desde mi punto de vista de la defensa. La exposición que ha hecho Kiko, esta ha sido magnífica, ha hablado como un auténtico abogado. Además de periodistas, es que lo tiene todo. Pero ha hablado como un auténtico porque ha explicado muy bien lo que está a favor, lo que está en contra, las fases de la instrucción, en fin, el recurso, los indicios, la audiencia, la verdad es que ha hecho una estructura muy correcta y parece que es un profesional de este tipo de sucesos. Ahora bien, ahora queda el juicio. ¿Qué es lo que queda? Porque hasta el juicio no se le va a poner. Esto recordamos a principios de 2024, cuando más o menos se cumpla un año del encarcelamiento. En el interrogatorio, porque yo he llevado muchos casos de agresión sexual, en el interrogatorio de esta chica están las posibilidades que tiene la defensa de sacar el juicio adelante. No en lo que dijo él y no en el resto de pruebas periféricas, en mi opinión, que ya está todo relativamente claro y además las pruebas biológicas ya no nos aportan nada una vez que ya se ha reconocido la relación. En el interrogatorio, en función de la coherencia, la incoherencia, lo que explique, el orden, el sentido común, lo que hizo, lo que no hizo, cuándo, hay que explique, no en cinco segundos, sino en más tiempo, los 17 minutos que pasaron dentro, lo que pudo hacer en el bloqueo, si gritó, si golpeó la puerta, cuando salió, lo que dió, las primeras palabras. todos esos matices van a establecer las posibilidades que no son demasiadas, pero creo que existen, de sacar adelante la duda, la duda razonable de que pudiera ser que hubiera consentimiento prestado hasta el final, consentimiento permanente y sostenido hasta el final y entonces el tribunal pudiera llegar a una sentencia absolutoria. Creo que la posibilidad está ahí, difícil, pero se puede hacer. A lo mejor precisamente pensando en este escenario del juicio fue también el cambio por una abogada joven, mujer, se que presupone evidentemente que ahí siendo una abogada mujer pues no va a estar en favor de alguien agresor y demás, tal vez en este escenario. Es una presunción ligera. Ya, ya, pero lo que sigue y hagamos simplemente un juego igual que tus televidentes, hagamos un juego simplemente siéntase usted magistrado y escucha nuestros televidentes y siéntase usted magistrado o juez para tomar una decisión y con los hechos que tienes encima de la mesa dictar una sentencia y luego fundamentarla, porque eso es la audiencia provincial, penal, es decir, que es un órgano colegiado esos tres magistrados hay un ponente y tal, que es agüita, es decir, que haya cambiado tres veces de defensa, que haya cambiado tres veces de diversión, dice mucho de la persona que tienes en frente juzgándola. Hay un asunto... Como dicen mis compañeros que son especialistas en penal, hay que probar, lógicamente, está probado que hubo penetración, está probado que hay restos materiales, restos fisiológicos y lo negó, es decir, cosas que contrarrestan lógicamente la presunción de inocencia que ya cada vez tiene menos. Yo de verdad que no dejo de preguntarme de verdad, no dejo de preguntarme qué esperaba esta muchacha después de bailar con un prenda como este, con este pedazo de grosero, maleducado, machista y miserable que esperaría encontrarse al otro lado de la puerta a la chica. Desayuno con diamantes, querida, tremendo. Es que lo hemos escuchado, María José, si me permites, en la declaración de ella claramente ves, ella sí ha explicado por qué va. En un pasaje de la declaración dice que va a despedirse. Eso no es creíble. A despedirse de un tipo que te toca el culo. No es creíble. Por eso el compañero te decía que ya sé que no es el juicio pero claro, me tengo que defender para sacar a mi cliente de prisión en un momento anterior al juicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella, insisto, que no estoy diciendo que ella no fuera violada en el baño pero ella es muy hábil en su declaración cuando introduce la palabra shock, ella abre un paraguas en el que cabe todo. Cualquier matiz o laguna lo va a meter en el paraguas del shock. Perdón, perdón. Un momentito, hago una matización si estoy equivocada por favor, quiero ser corregida, Jorge. El estado de shock hasta donde yo sé es después de salir del lavabo. Efectivamente ella se encuentra en estado de shock. Ella ha dicho claramente que es cuando entro al baño ahí empieza mi estado de shock. Dice, tú ven aquí y ahí empieza ella. Sitúa el estado de shock en el momento que cruza y se entera que es un baño con un lavado de minuto. Ahí ya era eso. Por tanto, todo el shock. El shock pudo ser cuando le dio su miembro. Retiro la matización. El shock puede ser para muchas cosas. Es igual que cuando hay ensañamiento. Es como lo mismo que cuando hay ensañamiento. Cuando hay ensañamiento. A partir de que cuchillada hay ensañamiento en el momento en el que le cruza la muerte a la víctima. Hay un asunto que yo no sé si a ustedes les parece interesante. A lo mejor es una parte de Crónica Rosa pero a mí también me parece fundamental. ¿Cómo es el entorno? ¿Qué sucede? Él está casado con un bellezón espectacular. ¿Conocéis a Johanna Sanz? A la mujer de Danilo. Es una modelo. Una modelo maravillosa. Una canaria bellísima como todas las mujeres canarias. que qué barbaridad de lugar, ¿verdad? Bueno, pues el apoyo es brutal. Hoy ya es su ex mujer. El apoyo era brutal al principio. Perdón. El apoyo era brutal al principio. Al principio es brutal pero no solamente de su ex mujer sino también de la primera mujer. Mostró su apoyo a través de las redes. incluso creo que hizo pues posteo dos manos unidas para siempre. En fin, una serie de simbolismo interesante. Y además también su ex mujer vuelvo a repetir la anterior y dice que dice yo sé quién es mi marido sé lo respetuoso que es y también las dos mujeres dicen y aseguran claro que esto tampoco hay que tomarlo en consideración ya lo comprendo porque supongo que todos queremos defender verdad a una persona que queremos a nuestros familiares a nuestros maridos a nuestra yo qué sé naturalmente pero dice que no le entra en la cabeza o sea que jamás en la vida piensa la ex mujer que su marido podría violar a nadie a ver que se fuera de picos pardos sin ninguna duda. Porque además explica que el matrimonio se respetuaban la vida de cada uno de ellos por separado dice si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos oye sin problemas ¿Una relación abierta? A ver yo no digo tanto yo no digo que entendieran que podían tener una relación abierta pero desde luego no se ponían un pero oye que hay que salir hasta las 5 de la mañana se sale con toda la libertad y se vuelve a casa con un desayuno familiar si es menester pero fíjate que curiosidad yo digo esto porque me parece interesante que la chica que la víctima Dios me libre yo no estoy juzgando nada simplemente estoy dando mi opinión es mi opinión ni sabía con quien hablaba ni sabía donde iba a que lugar era donde se produce la consumación o donde se consuman los hechos pero si que sabía que la discoteca y que ahí van a jugadores famosos casualidad ¿no? no yo no creo que sea casualidad yo creo que pone no eso puede ser así o puede no ser yo creo que pones en valor ese tipo de cuestiones no pero simplemente no lo critico son relevantes para valorar y una chica de 22 años joven la veracidad del testimonio de la víctima ¿vale? lo que sigue es así pero mire nosotros hemos llevado recuerdo uno sobre todo un caso de agresión sexual en el que la chica se quedó dormida es decir perdió el conocimiento y se le decretó que hubo una violación porque ya no estaba manteniendo el consentimiento a pesar de que se habían ido juntos habían ido de la mano entraron y había muchos testigos y mucho alcohol hasta la puerta era casi todo igual bien de los tres magistrados de la audiencia provincial de Madrid dos de ellos le declararon culpable y uno que además era el ponente y el presidente de la sala dijo que era inocente a pesar de eso que a mí me parecería más que suficiente para entender que había una duda más que razonable se entendió que efectivamente el testimonio de la víctima era coherente y debía prevalecer porque no había ninguna circunstancia que dijera que fuera tóxico ni contaminado sabes que eso es suficiente según la jurisprudencia del tribunal supremo el testimonio de la víctima sí es coherente persistente es decir falta de incredibilidad subjetiva quiere decir bueno a lo mejor resulta que pretendía tener un beneficio para el futbolista pero si no se acredita esta circunstancia el testimonio de la víctima puede ser suficiente para establecer una acusación una condena si no es cierto que también muchas mujeres agredidas quedarían absolutamente desprotegidas porque cuando es un depredador una persona desconocida si tú te estoy porque claro no hay una cámara o están en un descampado o están en un sitio oculto o están en una habitación cerrada y entonces la mujer queda lógicamente muy desprotegida es decir ¿qué motivo tiene la mujer para inventarse? salir llorando y decir oye me ha agredido y me ha dicho y ya he seguido y me ha cogido y tal y cual aquí no hay nada más que uno que podemos decir mira era un jugador famoso tú podías tener mucho dinero y tú vas buscando pasta ese es el reproche ¿no? el reproche en genérico oye no tiene perdón perdón no tiene por qué ir buscando dinero hay muchas discotecas que además se anuncian diciendo que van estupendos no, no que ella no tenía por qué ir buscando dinero por Dios podría ir buscando pues una relación divertida con un tipo de poder oye con un deportista potente a lo mejor el shock está la respuesta a lo mejor es que el shock hizo que ella no supiera explicar que la situación debía de frenar pero estaba en una discoteca cuidado estaba en un descampado yo creo que está claro que ella no quería que pasara lo que pasó no, no está claro el problema es si ella supo explicarle al menos hasta ese punto claro, es que ella ella es la que introduce la palabra shock que para mí va a ser muy importante no hace falta explicarle a un hombre que una no quiera entrar por el aro no hace falta que ella tenga una argumentación no, no, no hace falta no hace falta no es no cuando accede al baño sabía con quién estaba totalmente de acuerdo ya sabía con quién estaba ya sabía que era un jugador del Barcelona vamos a suponer que sabía con quién estaba bueno, según lo que cuenta eso automáticamente no desacredita su testimonio no, no porque es posible que pero es coherente sigue siendo coherente sigue siendo coherente y aquí no podría ser que hubiera mentido hasta el apuntador ella miente digo yo ella miente porque naturalmente después de que Dios sea un grosero le da igual y se va a un reservado a ver si la cosa sale bien él miente porque naturalmente que la conoce la realidad luego es que un machista un ser absolutamente miserable un macarra de tercerísima generación fuerza a una mujer que estoy segura que ella no quería llegar hasta ese punto en el lavabo pero ella va al lavabo e insisto y no parece que fuera a esperar un desayuno y hablar sobre García Lorca es perfectamente posible ahora que estás así no me vas a dejar así no me vas a dejar así le cuadra totalmente está claro pero en el testimonio de ella insisto y en ese interrogatorio fino y quirúrgico de un penalista con todos estos detalles que estamos nosotros comentando más todos los que estén en el propio sumario está el juicio y las posibilidades de absolución a verte tú que llevas temas de estos como yo la pregunta típica cuáles usted dijo no la famosa ley que no quiero repetir esa pregunta se le va a formular ella seguramente diga que no recuerda porque estaba yo creo que va a decir que lo dijo hasta ahora no lo ha dicho ha dicho uy que pensó me van a pegar una paliza me van a matar pero nunca la palabra si te dice que te van a pegar una paliza en algún momento dice en algún momento dice me voy me quiero ir sí me pensé me quiero ir pensé me va a hacer entró en shock entró en shock pero un momento eso desde mi punto de vista es una señal clara de negación pero un momento que en la declaración él dice o sea ella dice me dijo que no me podía ir ella se quiere ir y él verbaliza yo no sé si ella lo pensó pero él verbaliza no ahora no te vas que es cuando Alberto Martín pues está diciendo al perfil del individuo chamacarra de cuna le pega todo tú de aquí no te manchas me vas a poner tú como me has puesto aquí a tono caliente y ahora con si te vas es que no le has puesto a tono es que no le has puesto a tono porque si los hechos dicen que él ella no hace nada es el que le lleva la mano al genital como si lo hubiera como si lo hubiera puesto me da lo mismo porque si se fueron porque de alguna forma iban de la mano creo está claro ella no va empujada ni va cogida de la mano pero da igual eso ya da igual lo que hiciera ella eso ya él le puede poner y da igual la temperatura del macarra y de este individuo no es no ya pero no estamos discutiendo que no sea un macarra si es que no no claro que lo es no pero que da igual lo que ella hiciera que lo mismo ella colaboró no creo que sea fácil decirle no a un personaje así es que en un momento en un momento sí totalmente de acuerdo la única cuestión con el tema del shock esa que ella dice que cuando se entera que está dentro que está dentro claro esto esto me gustaría analizar un poco esos momentos previos porque si ella misma dice que va detrás de él si él abre la puerta y enciende la luz eso desde luego desde afuera se ve que es un lavabo y no es una salida entonces la pregunta es ¿por qué entró? porque eso se puede ver si ella va detrás o si cuando ya vio que no tenía marcha atrás ya no tenía posibilidad a mí me parece que lo más negativo de ella no solamente lo previo de si le conoció o no son que son muchos minutos que es difícil de explicar 17 minutos 17 minutos es muy difícil de explicar los que no nos quedan minutos son a nosotros simplemente hace una observación simplemente que yo creo que a lo mejor lo que le pasaba a la cabeza a la víctima en ese momento no a lo mejor de consumar el acto sexual sino a lo mejor de enrollarse o de hacer otro tipo de tal pero no muy posible y eso no es fácil con algún personaje anda que no hay cosas que se nos han quedado en el tintero mi incontinencia verbal es legendaria ya que lastima bueno fiesta mañana día grande un día muy grande para España supongo que os vais a ir de puente vais a disfrutar no yo tengo juicio el viernes pobre santo mío pues menos a ti al resto y a todos los y a mí también a mí también menos a mi diestra y a mi siniestra los que llevamos penal somos unos esclavos y a todos los telespectadores os voy a dar una magnífica recomendación para este puente hotel las dunas hablo de un lugar mágico en el corazón de la costa del sol que no se puede ir a un lugar mejor en primera línea de mar situada en una oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés desconecta de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control de peso elegancia y bienestar junto al mar y además sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre descubre hotel las dunas health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol nosotros hasta aquí hemos llegado feliz día de la hispanidad feliz 12 de octubre feliz puente feliz fin de semana muchísimas gracias por su atención y el lunes aquí estaremos muy buenas tardes y el lunes 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 y el lunes